Ese man de Julius y que creyente, y ese con trenzas, que con barba, las trenzas todas largas, eso no se ve bonito, yo no creo que a Dios le guste eso, esa imagen que tiene ese man, las trenzas largas de pelero, como se ve feo. La lengua te pica más larga de la cuenta, si no la desenvuelve de ti se alineando, tu cuerpo descansando, pero ella siempre alerta, el besinito te deja abierta la puerta. La ventana, es el ciclo de acciones, detrás de las cortinas están haciendo conclusiones, es un campo de detalla, y todas no hay ninguna, solo con lengua larga te harán muerta más de una. ¿Qué hace que come y que dice que tiene, que dice que quiere? ¿Qué hace que come y que dice que tiene, que dice que quiere? ¿Qué hace que come y que dice que tiene, que dice que quiere? ¿Qué hace que come y que dice que tiene, que dice que quiere? Me calla de murmurar, porque mal vas a parar, se te nota la envidia, con tu bla bla bla, bla bla bla. Me calla de murmurar, porque mal vas a parar, se te nota la envidia, con tu bla bla bla, bla bla bla. Cominar la lengua, es dominar el cuerpo, si haces caso miso se acercará tu entierro, no son palabras mías, y quito esto está, mira los cosales, tiene fuerza y velocidad. Y con un fero en su boca lo pueden controlar Con un pequeño timón como tu pequeña lengua Se utiliza bien ahora que nadie se ofenda Mmm, como dice tu diablo ¿Qué hace que conmigo dice que tiene, que dice que quiere? Por favor ¿Qué hace que conmigo dice que tiene, que dice que quiere? ¿Qué hace que conmigo dice que tiene, que dice que quiere? ¿Qué hace que conmigo dice que tiene, que dice que quiere? Deja ya de murmurar ¿O qué mal vas a parar? Se te nota la envidia Con tu bla, 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 bla Hey, bien fácil, la palabra de Dios dice que cuidemos nuestra lengua, sencillo, alertando como el ataraya. Bueno, chulos, la diferencia, la diferencia, la diferencia, yo, Cepi, Cepi, AC Music Company, marcando la diferencia. Deja ya de murmurar, porque mal vas a parar, se te nota la envidia, bla bla bla, bla bla bla, deja ya de murmurar.